El monstruo de Montserrat Una niña es marcada por el maltrato y la pérdida de su madre. También fue abusado desde niño por el sexo femenino. Era víctima de bullying, sobre todo de parte de sus compañeras mujeres, que en algún momento hizo una mella en su espíritu y eso logró que él se volviera violento. Buscaba más la figura del padre, ser duro, ser fuerte, ser agresivo. Un hombre sumido en la drogadicción y en las decepciones amorosas comenzó a elegir a sus víctimas, generalmente mujeres jóvenes que se dedicaban a la recolección de basura. Las traía hasta el cerro de Montserrat y ahí las asesinaba. A través de cambios sexuales con drogas o con otro tipo de promesas, llevaba a su lugar. Parece ser el rostro no formado de una persona, no es algo como que esté muy bien estructurado. Es una persona que se le nota la tristeza en todo el rostro. El nivel atónico para la edad que tenía es muy alto, como si hubiese vivido muy rápido toda la existencia y toda la parte nociva de ella y se le ve reflejo en toda la atonía de su rostro, las arrugas, la ausencia de mejillas. Freddy declaró a las autoridades que asesinaba a las jóvenes porque no cumplían con sus promesas, pero que él no era un monstruo ni un asesino serial. Si él no recibió la estructura de respeto hacia sí mismo y hacia otros, él no puede tener un parámetro cierto de dónde moverse. Él va a considerar que esto es natural. Careció de toda dirección, de todo afecto y de toda formación. Este hombre fue sentenciado a 36 años de prisión por las leyes que hay en Colombia. Lamentablemente, él podría salir más pronto de lo que imaginamos y quizá volver a las calles y saldar sus cuentas pendientes. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo.